Durante la sesión del Consejo General del INE en su sede central de la Ciudad de México, este jueves se avaló el dictamen en el que se declara la pérdida de registro del PRD en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 2 de junio del 2024. Por eso, a partir del día siguiente de la aprobación de este dictamen, es decir, este 20 de septiembre, el PRD pierde todos los derechos y prerrogativas con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2024 que deberán ser entregadas por el INE a la persona interventora respectiva. Por otro lado, el PRD podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección intermedia anterior hubiese obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida y postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos. A partir de ese momento, el PRD podrá presentar la solicitud de registro ante el organismo público local de ese estado. Sin embargo, en este último supuesto no está el PRD de Coahuila ya que los votos que obtuvo una elección local de este 2024 fue del 2.30%, de tal manera que a partir de este 20 de septiembre, dicho partido desaparece totalmente del estado sin derecho a renovarse. Incluso las oficinas que ocupaba el Comité Directivo Estatal en la calle Castelar de la zona centro de Saltillo ya fueron desalojadas y cubierto con un manchón de pintura las siglas del PRD. Actualmente el inmueble está siendo ocupado por una oficialía. Hasta el momento, ni Maritelma Guajardo, durante décadas líder del partido en el estado, ni ninguna otra ex directiva, han hecho declaraciones al respecto de qué pasará con sus ex militantes si se adhirirán a otros partidos o refundarán uno local. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.